Amores, paz, amores, vienes Pero como yo no hay alguna Al compás que te la suene Yo ya la vi pasar con su estilo que es único En la disco bailaremos apretados tú y yo Va a saltar, va a gozar todo líquido en la pista Va a saltar, va a gozar todo líquido en la pista Amores, paz, amores, vienes Amores, paz, amores, vienes Amores, paz, amores, vienes Pero como yo no hay alguna Al compás que te la suene Yo ya la vi pasar con ninguna Ella detiene el tiempo con su manera de bailar Ella sabe que en el dancing nadie le puede ganar Va a saltar, va a gozar todo líquido en la pista Va a saltar, va a gozar todo líquido en la pista Amores, paz, amores, vienes Amores, paz, amores, vienes Amores, paz, amores, vienes Pero como yo no hay alguna Al compás que te la suene Ella baila sin morir con una Amores, paz, amores, vienes 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 Pero como yo no hay alguna Al compás que te la suene Ella baila como ninguna ¡Eso, con el amor!